Queremos informarles, quiero informarles de diversas acciones operativas que llevó a cabo la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México en días pasados que permitieron la detención de nueve personas y la desarticulación de dos células criminales que operan en la zona centro de la ciudad. Uno de los casos tiene que ver con la privación de la libertad y el feminicidio de una joven de 19 años. Ambas células, además de estar relacionadas con los delitos de privación ilegal de la libertad, homicidio, extorsión y cobro de piso y venta de droga están identificadas como una de las células principales generadoras de violencia en el centro histórico. Al momento los tenemos relacionados junto con la Fiscalía General de Justicia con tres eventos. El primero que ocurrió en Ecatepec, en el Estado de México, con la privación ilegal de la libertad. Estamos trabajando en conjunto con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México también para ampliar esta información. El segundo evento es la privación de la libertad y la extorsión de un comerciante en la colonia Morelos. Y el tercero es el lamentable suceso que les comento de la privación ilegal de la libertad y posterior feminicidio el 23 de abril de una joven de 19 años. De acuerdo con las indagatorias realizadas, se identificó el modo de operación de esta célula criminal el cual se caracteriza por tener un alto grado de violencia hacia sus víctimas a quienes grababan mientras las agredían físicamente para posteriormente enviarnos videos a sus familiares como medida de presión para obtener un pago. El 23 de mayo, y es por eso que se informan hasta hoy estas acciones, también en la colonia Guerrero se detiene a un hombre, uno de los principales responsables de este delito que se le asegura el teléfono celular que es propiedad de la víctima. Por otra parte, en una segunda investigación y en el segundo evento que les comenté, en atención a diversas denuncias relacionadas con el delito de extorsión, se identificó otra célula con zona de operación también en la colonia Centro, de la colonia Coutémoc, donde las acciones de investigación permitieron conocer que esta célula se caracterizaba por interceptar a sus víctimas en motocicletas, donde las extorsionaban agrediéndolas físicamente y las amenazaban. Resultado del seguimiento a los integrantes de esta organización, se tuvo conocimiento de una mujer que se encontraba privada de su libertad en un estacionamiento, por lo que se realizó un despliegue en las inmediaciones del lugar, donde compañeros de esta secretaría observaron que una persona del sexo femenino pedía ayuda al interior de un vehículo dentro de un estacionamiento ubicado en República de Brasil, de la colonia Centro. De inmediato, los compañeros y compañeras de la Secretaría de Seguridad Ciudadana pusieron a salvo a la mujer evitando que sufriera algún daño y detuvieron a los dos participantes de este delito. Suman cuatro detenidos de esta célula, y de la primera célula que les referí son cinco, son nueve detenidos en total, totalmente vinculados con estos delitos en la zona centro de la Alcaldía Cuauhtémoc en la Ciudad de México.